Bien, vamos a trabajar en esta tarde la melodía de Madre de Anabel Gutiérrez para los niños de la unidad educativa Porfirio Morales. Vamos a empezar haciendo el sol de esta manera. De ahí vamos a hacer el 2-6, solamente tapamos el segundo orificio y el de atrás. En el D6 destapamos solamente el de atrás, dejamos tapado el segundo de enfrente. El Mi6 tapamos 5 orificios y la mitad atrás. De ahí hacemos Re6, Do6, Re6, Mi6, Re6, Do6 nuevamente, Re6 y Mi6. Después vamos a hacer el Mi6 dos veces. Sería Mi6, Mi6, Sol6, solo quitamos estos dos orificios y atrás se mantiene igual a la mitad. Luego Re6, Do6, Si, Do, Re6. De ahí nuevamente, Do6, Si, Do6 y Re6. En la tercera línea vamos a trabajar Re6, así como estaba. Nuevamente Re6, Mi6, tapamos 5 en frente y la mitad atrás. Re6, Re6, Do6, Do6, Si y Do6. La siguiente línea es igual. La siguiente línea es igual. Sería Re6, Mi6, Re6, Do6, Do6, Si y Do6. Y ya en la última línea solamente hacemos Si, La y Sol. Ahora, como debe de sonar más o menos al momento de quererla cantar, sería de esta manera. Sol, Do, Re, Mi6, Re, Do, Re, Mi6, 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 Sol, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Re. Re, Re, Mi6, 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 Mi6. Bien, voy a hacer la primera línea. La voy a repetir tres veces para que se les quede. Cada línea la voy a repetir cada tres veces y ya al final la voy a tocar. Sol, Do, Re, Mi6, Re, Do, Re, Mi6, 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 Mi6. Última vez. Sol, Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi Segunda línea Mi, Mi, Sol, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Re Segunda línea de nuevo Mi, Mi, Sol, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Re nuevamente esa línea mi mi sol re dos y do re dos y do re en la tercera y cuarta línea las voy a repetir porque realmente es lo mismo la voy a cantar sólo dos veces digamos la tercera y la cuarta línea van unidas de esta manera re re mi re dos y do re re mi re dos y do nuevamente lo vuelvo a decir re re mi re dos y do re re mi re dos y do si la sol esa fue la última línea lo voy a tratar de tocar quedaría sin ah 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 ya nada más sería ajustar un poco más el tiempo tal vez un poco más rápido pero en realidad así sonaría bien eso sería todo y a trabajarlo para que les quede bien